Hey, que onda plebones, soy Arbeir y hoy voy a jugar a Battlefield Bad Company 2 Este fue uno de mis juegos favoritos y sigue siendo uno de mis juegos favoritos desde como el 2010 Es de los primeros juegos que tuve para Xbox 360 Bueno, de hecho este fue el primerísimo juego que tuve para el Xbox 360 Con decirles que este juego lo compré desde antes que me compraron el Xbox 360 Yo ahorré para comprar este puto juego, neta que es una joya de juego Y hoy la voy a revivir, de este... voy a tener recuerdos encontrados aquí en este... a lo largo de esta campaña Porque la campaña esta, esta campaña, esta es la única campaña de Battlefield que se disfruta, la neta Es la mejor de todas las campañas y... este... Watch and watch Ahí está, esperaremos Sargento, será verdad lo de la operación Aurora Eso dicen Eso dicen, eso dicen ¿Tú qué piensas, Mati? No sé Faraday, pero seguro que tú me lo vas a decir Mira, yo lo veo así Nosotros tenemos bombas atómicas, los boches tienen los V2, los Japos también tendrán algo Bueno, como les decía En ningún Call of Duty le gana a esta campaña, ninguno Pues es un juego del... del 2000... ¿qué? 2009 Es un juego del 2009 y se ve... se ve que... a la verga La neta se ve muy muy bien Tuve problemas para... para... encontrar servidores del juego Pero rápido, rápido le pones que quieres jugar en servidores oficiales de EA Y si hay gente todavía jugando en línea a este juego Lo cual me alegra un chingo porque yo este juego... uff Llegué como al nivel 92, 91 en este juego Y para llegar a ese nivel ocupas... ocupas un chingo de tiempo Un chingo de tiempo y no sé cuántos pinches millones de puntos De los que te ganas acá de... has matado a un enemigo, 100 puntos Has matado a otro enemigo, 100 puntos Has capturado esta bandera, 500 puntos Ah, pues de ese tipo de puntos Ya no me acuerdo ni cuántos putos millones de puntos tuve que ganar para llegar a ese puto perro nivel Que me acuerdo que la... Me acuerdo que el loguito que tenía era como un águila Era como un águila bien perrona Era como un sargento, una más así Ya las demás creo que son coroneles y así Pero era primero una de bronce, una de plata, una de oro Y así pues... Vas cambiando de más culero a más perro Y decir que el juego me va... clavado, clavado me va a 200 frames No sé por qué se queda como... a 200 frames 201 frames A lo mejor porque esto es como una cinemática, creo No sé Luego ahí se nota machín la... la sincronización vertical Que creo que eso sí lo voy a aprender Nooo Los mataron a todos plebes A todos los del otro barco los mataron Están agachando aquí como perras No puedo mover nada Es una... Es una cinemática No nos dan, no nos dan Imagínate que no, nos matan y... Pum Ah no, pues gracias Es un juego Battlefield Bad Company 2 Ah, 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 ah... Vamos a salir de aquí y... Ahora sí Bueno, esta ya sí es una cinemática, cinemática de verdad Pero esta tiene las bandas negras y todo Igual 200 frames... no, 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 ya me está bajando ahora sí Me ha bajado... Ah, 161 200 otra vez Sentí el jalón de FPS Ya me imagino gente cuando ya haya pantallas de... 500 Hz o yo que sé Y que les dé un bajón a 330 frames Ah, va bien lagueado la verdad No sé por qué me imagino a la bestia El futuro, el futuro El desertor es el científico, plebes Ok W y S para moverte O no sé Bueno, ¿sabes qué? De hecho no puedo... No puedo mirar hacia abajo Es lo que me estoy dando cuenta A ver El ratón A ver No sé si puedo... ¿Qué pedo? VR central, usar cuchillo Ok, vamos así Muérete, 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 muérete ¿Qué? ¿Lo moví? Ok, no, no Hay un problema con el... Hay un problema con el... Ay, bueno, mames Hay un problema con el ratón, de hecho No Restore No, güey ¿Quién sabe? La verdad A ver Pues me voy a ir así A ver qué pedo Porque no, no puedo voltear para abajo No sé si será algo de después O no sé Pero aquí creo que hay otra cinemática Sin arma ¿Por qué no puedo mirar de arriba hacia abajo, güey? No mames A ver De hecho Voy a juntar esta parte del video Ok, amiguitos Lo he arreglado Por alguna razón Esta puta opción de aquí Estaba... No tenía, o sea Mirar arriba y abajo No tenía el eje Quien sabe por qué Pero bueno A ver Pero bueno Como pueden ver La cosa está Cabrón Nada más le voy a poner Que quiero que Que se active para agacharse Nos encargamos de esos cañones, sargento No, Faraday Esa no es la misión Sí, le tengo por aquí Buena suerte Buena suerte Buena suerte ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué se lo mataron? ¿Vamos allá? ¿A qué? Misión Wow, wow, wow Pues ya pueden ver La calidad del juego O sea Los disparos Están súper que pasados De verga Puedo agarrar esta arma Si quiero también Y usarla Pero pues Me gusta más esta Pero la voy a usar La voy a usar un poco No puedo correr todavía Por el momento Me panique bien feo O sea Estaba aquí Pero se paró Muy rápido Que estamos haciendo esto De la segunda guerra mundial Porque Ah, ese es amigo La verdad Porque algo pasa Aquí en esta parte Del juego Que En el futuro Lo vamos a tener que hacer Vamos a subir Ahorita van a echar Qué pedo Yo me imagino Que ya jugaron esta madre Que no No importa Que les spoile un poco Pero sí Esto cuando salió Plebes La neta Estos gráficos Cuando salieron Esto decías En esa época En que salió Este puto juego Decías A la verga No va a haber Nada más Real No va a salir Nada más real Que esto Pues O sea Agua chingüe Minas Cuidado Donde pisáis Tenemos que agachar La cinemática Gato Al suelo Al suelo Al suelo Un blindado Japo No os mováis Aquí si puedo Voltear ya La atmósfera Wey La atmósfera Del juego Wey No mamas Ok Ahora sí Tenemos que salir Habían cosas Que se destruían Aquí Wey Chulada Chulada De juego Ay por cierto Este juego Me lo regaló El Skrillex Porque me ama Wey Yo no se lo tuve Que pedir Él me lo regaló Porque él quiso No se paréis Vamos Merguise Merguise Plebes Yo quiero Esa Thompson Tendría que estar Aquí Ahí está Wey Ese es el fin Si es el doctor No te muevas Que te diga La contraseña ¿Quién Es Mi jugador De béisbol Favorito Cap Anson Muy bien Sacadle de aquí Si era la contraseña Esa No mamas Cap Anson Habría que buscarlo Ha de ser de la época Ese vato Como nos hayas vendido El arma negra Ya ha empezado Estamos Muertos Bien Seremos amigos Es inútil A lo mejor No me has entendido Nos vamos De aquí Sargento Nos han cortado La principal vía De escape Muy bien Iremos por el Bunker Submarino Los putos personajes Wey Si Lo sé Son super cool Wey Los personajes Ahí está No voy a cortar las cinemáticas Para que las vean Nada más ustedes Pero yo Este juego ya me lo he pasado Como 20 veces Pero no sé Mierda No me gusta Como suena eso No os paréis Estamos cerca del error Sargento Supongo que ese Es nuestro transporte Muy bien Compañeros Preparados Listos Fuera Ok Puedes hacerlo sigiloso Esta madre O puedes hacerlo Haciendo un desmadre Yo siempre Que lo hacía Hacía un desmadre Y de hecho Voy a aprender La sincronización Vertical Para que ustedes Lo vean mejor La neta A ver Sincronización vertical Ah 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 Con configuración Creo que bajé Los gráficos Sin querer A ver Enemigo en VO Sistema de sonido Tal, tal, tal Vuelvo a ver Bueno no No puedo hacer nada Ah no Mira Guacha Guacha O sea Nivel detalle Alto Se bajó Cuando le di A esa madre Ok Sincronización vertical Sí H Vao Sí Y quién sabe Por qué lo hice Reanudar Partida Si se quedó Si se quedó A ver Muy bien A disparar Vamos allá Y que sea rápido Capos en esos edificios Está en todos puertos Creo que viene Ok 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 Las cosas explotan No Es el problema A ver Nada Aquí los amigos hacen algo Los amigos si hacen algo Apretad el paso ¿Os estáis dando prisa? Tú vigila al frente, Guayan ¡Seguid apretando el gaspillo! ¡Que verga! Me acuerdo porque esa escena delante se tiene un chingudo de vértigo ¡No te deten! No le di al explosivo. Todo eso es cinemática, aunque no dispares, pasas. Todo eso es cinemática. Y el sonido lo voy a bajar porque a la vergona. A la vergona con el sonido, la neta. Ahí está, más o menos. Yo lo sigo escuchando alto, lo siguiendo. Me la cerraron, güey. Tenemos que dar la vuelta. El submarino tiene... Después lo vamos a ver, van a ver. Corre, güey. Corre, 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 corre. Vámonos. El submarino. Watchen, watchen, plebes. No. Toma la verga. El arma negra, plebes. Vieron lo que traía el doctor en las manos. Ese núcleo que tiene lo vamos a necesitar en el futuro. Y aquí es donde termina la parte de la Segunda Guerra Mundial. Que no está nada mal. Lo que entraremos en su Bueno, básicamente los pinches rusos Están dominando el puto planeta Y eso es lo que pasó ahora Bueno, pues la Guerra Fría Esa parte fue la parte de la Segunda Guerra Mundial Ahí terminó Creo que más adelante No sé si hay otro pedacito de Segunda Guerra Mundial No me acuerdo, yo creo que no Pero pues ahora saltamos Como al 2000, no sé qué vergas En el futuro Y estamos aquí ¿Qué estábamos haciendo aquí? Y ya no me acuerdo la verdad Pero vamos a usar a los personajes Que ya son los protagonistas en el juego Son cuatro personajes Igual que al principio Pero ahora sí, estos son los de verdad Ahí está la Bad Company Estábamos en territorio ruso Para respaldar una operación de contraespionaje Una sencilla misión de apoyo Decían Aunque las cosas nunca son tan sencillas ¿Verdad? No puedo creerme Dime que nos estés llevando Por otro campo de minas, Haggard Mira que sois tontos Haggard Eh Están formando ahí abajo Marlow, ¿cuánto queda? Hanof llegará en cinco Sin problemas Nosotros en tres Yo soy el Marlow Si tengo bien entendido Según yo El GPS no detecta ataques sobre nuestro hombre Seguro que está ahí, Sargento Sí Si el cual sea el general No nos ha jodido con información desfasada Qué probabilidad Ay, el negrote Casi hemos acabado La apuesta sube Ah, ya me acordé ¿Qué estábamos haciendo? Ya me acordé Vamos por uno de los nuestros Aquí Este bato ya se va a retirar Ahí va el malo El malo maloso Que nos vamos a encontrar al final Ahí va Empezando esta misión Termino capítulo 6 Tarde o temprano Nos tendremos que enfrentar a ellos Bachen Mejor temprano Pues ya es hora Bueno Bueno, pues yo aquí voy a terminar capítulo Espero que les haya gustado Bachen Ahí tenemos una nueva arma Desde el siguiente capítulo Lo voy a grabar justo ya Y pues espero que les haya gustado Hasta el siguiente capítulo Bye Bye